Música Es el tiempo de la gracia, yo te escucharé, ha llegado la alegría de la salvación. Es el tiempo de la gracia, yo te escucharé, ha llegado la alegría de la salvación. Música Buenos días, sean todos bienvenidos a la celebración de la Santa Misa, todos nuestros feligreses y amigos devotos del Sagrado Corazón de Jesús. Transmitimos esta Santa Misa desde la Parroquia del Sagrado Corazón en Turlock, California. Hoy, martes 31 de marzo, quinta semana de cuaresma, le presentamos al Señor nuestras vidas, intenciones y necesidades, las necesidades de cada una de nuestras familias, y oramos también por todos los jóvenes de nuestra Catequesis de Confirmación, este grupo que hoy hubiese recibido el Sacramento de la Confirmación. Pedimos por ellos para que el Señor les acompañe, les guíe, les fortalezca, no los dejen desanimar, y a sus familias, a sus padres, para que el Señor les regale la gracia de ser fieles, formadores en la fe. La familia es la pequeña iglesia doméstica, que nuestros padres de familia no desfallezcan en esa tarea tan bella de ser formadores en la fe. También ofrezco esta Santa Misa por el eterno descanso de Jesús Pimentel. Con estas intenciones iniciamos la celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre de Jesucristo el Señor, estén con todos vosotros. Y con su Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, necesitamos reconocernos pecadores. Hagamos un examen de conciencia y pidamos perdón al Señor por todos los pecados cometidos. Hoy escucharemos en el texto del libro de los números, en el capítulo 21, las murmuraciones del pueblo de Israel, las dudas, la desconfianza. También nosotros, como el pueblo de Israel, dudamos, hacemos murmuraciones, desconfiamos y eso va socavando nuestra fe, nos va haciendo caer en la incredulidad. Pidamosle perdón al Señor por estos pecados. En este tiempo de prueba, quizás son algunos los cuestionamientos que el hombre se ha hecho. Pidamosle perdón al Señor por no saber entrar en actividad con Él y comprender estos signos de los tiempos. Pidamosle perdón al Señor por nuestra negligencia y pereza en la oración, por nuestras faltas de caridad y de solidaridad de los unos para con los otros. Pidamosle perdón al Señor por toda la dureza del corazón. Por las distracciones del mundo, que no nos permiten ser perseverantes en la mirada fija en Jesús crucificado. Pidamos perdón por todos los pecados cometidos. Digamos confiadamente, yo confieso ante Dios, don Poderoso, y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de su pensamiento, por palabra, obra y opción, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oremos. Concédenos, Padre, perseverar en el cumplimiento de tu voluntad, para que en este tiempo en que vivimos, el pueblo consagrado a tu servicio crezca en número y en santidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentamente la palabra del Señor. Recordemos las posturas físicas aún en casa para celebrar la Santa Mesa. Del Libro de los Números En aquellos días, los hebreos salieron del monte Or en dirección al Mar Rojo para rodear el territorio de Edom, pero por el camino el pueblo se empacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés diciendo ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua y ya estamos hastiados de esta miserable comida. Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo ¿Hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti? Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rogó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió ¿Haz una serpiente como esas y levántala en un palo? El que haya sido mordido por las serpientes y mire la que tú hagas vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo. Y si alguno era mordido y miraba a la serpiente de bronce, quedaba curado. Palabra de Dios Palabra de Dios, Señor Señor, escucha mi plegaria Señor, escucha mi plegaria Señor, escucha mi plegaria Que a tu presencia lleguen mis clamores El día de la desgracia Señor, no me abandones Cuando te invoque, escúchame Y enseguida, respóndeme Señor, escucha mi plegaria Cuando el Señor redifique a Sion Y aparezca glorioso Cuando oiga el clamor del oprimido Y no se muestre a sus plegarias sordo Entonces el Señor Temerán todos los pueblos Y su gloria verán los pecados Los poderosos Señor, escucha mi plegaria Esto se escribirá para el futuro Y alabará al Señor el pueblo nuevo Porque el Señor Desde su altura santa Ha mirado a la tierra desde el cielo Para oír los gemidos del cautivo Y librar de la muerte al prisionero Señor, escucha mi plegaria La semilla es la palabra de Dios Y el sembrador es Cristo Todo aquel que lo encuentra Vivirá para siempre Alabanza a ti a Cristo El Señor El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos Yo me voy Y ustedes me buscarán Pero morirán En su pecado A donde yo voy Ustedes no pueden venir Dijeron entonces los judíos Estará pensando en suicidarse Y por eso nos dice A donde yo voy Ustedes no pueden venir Pero Jesús añadió Ustedes son de aquí abajo Y yo soy de allá arriba Ustedes son de este mundo Yo no soy de este mundo Se lo acabo de decir Morirán en sus pecados Porque si no creen que yo soy Morirán en sus pecados Los judíos le preguntaron Entonces, ¿quién eres tú? Jesús le respondió Precisamente eso Que les estoy diciendo Mucho es lo que tengo que decir De ustedes Y mucho que condenar El que me ha enviado Es veraz Y lo que yo le he oído Decir a él Es lo que digo al mundo Ellos no comprendieron Que hablaba del Padre Jesús prosiguió Cuando hayan levantado al Hijo Del Hombre Entonces Conocerán Que yo soy Y que no hago nada Por mi cuenta Lo que el Padre me enseñó Eso digo El que me envió Está conmigo Y no me ha dejado solo Porque yo hago siempre Lo que a él me agrada Después de decir Estas palabras Muchos creyeron en él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Vamos a Sentarnos Ustedes en sus casas Dispongan Dispónganse Físicamente Pero también Dispongan el corazón Para Esta reflexión Del mensaje Del Señor Estamos terminando ya Este mes de marzo Estamos ya en la Quinta semana De cuaresma Y la liturgia De la palabra De este quinto domingo Nos hizo mirar Directamente Hacia donde nos quiere Conducir la cuaresma A la Resurrección A la vida nueva En Cristo La vida nueva En Cristo Será que Estamos caminando Este recorrido De la vida nueva En Cristo Nos estaremos Dejando Acompañar Por el Señor Para Vivir Esa condición De hijos De Voy a detenerme En esta reflexión En la primera Lectura De este capítulo 21 Del libro De los números Y quiero Repasar un poco Que fue lo que pasó Recordemos que Los hebreos van En marcha Por el desierto Buscando Esa tierra prometida Han salido De la esclavitud De Egipto Han dejado La condición De esclavos Y están viviendo De una manera Libre Pero van a ser Más plenamente Libres Cuando lleguen A la tierra Prometida Aquella tierra Que Antaño Perteneció A sus padres La perdieron Y que van A recuperarla Nuevamente Van a Canaán Y entonces En medio De las De las dificultades Que padecen En el desierto Comienzan ellos A murmurar A desconfiar A tener dudas A impacientarse Y todo esto Va socavando La fe Del pueblo De Israel Y todo esto Va haciendo Que el pueblo De Israel En sus murmuraciones En su desconfianza Exprese La incredulidad Que peligro Que peligroso Es también Nosotros Dejarnos Mover Por la desconfianza Las dudas La murmuración La impaciencia En este tiempo De crisis En este tiempo De prueba En este tiempo En el que tenemos Que saber Interpretar Los signos De los tiempos Y el paso De Dios Por nuestra vida Aún En esta crisis Las crisis Son buenas Son buenas Porque Asientan El fundamento De lo que De lo que somos De lo que creemos Pero la crisis Hay que vivirla Con confianza Con fe Porque si la crisis Se vive Con desesperación Entonces Podremos caer Por lo que pasó El pueblo De Israel Queremos regresarnos Le decían a Moisés A Egipto ¿Por qué nos sacaste De allá? Mejor hubiésemos Muerto en Egipto Y entonces Moisés En este episodio Vuelve a interceder Ante Yahvé Por su pueblo Porque Yahvé se va cansando De la impaciencia De la desconfianza De las dudas De la incredulidad Del pueblo Y es por eso Que Yahvé Le dice A Moisés Que está cansado De este pueblo De dura serviz De duro corazón Recordemos que El jueves De la semana pasada Leímos un texto Un poco parecido También Donde también Moisés Intervino Ante Dios Por el pueblo Cuando Moisés Estaba en la montaña Recibiendo Las tablas de la ley Y el pueblo Construyó Con el liderazgo De Aarón El becerro De oro Moisés Intervino Ante el Señor Para que No se ejecutara No se ejecutara El castigo Que él quería Descargar Sobre este pueblo De corazón duro Y porque Llegaban a la murmuración A la desconfianza Porque Nos dice el texto Que Las serpientes Mordieron A muchos israelitas Serpientes De mordedura Como de fuego Que ardían Cuando A una persona Lo muerde Una serpiente La carne El cuerpo Lógicamente Que se enferma El veneno Puede llevar A la muerte A la persona Pero Antes de que Las serpientes Mordieran A los Israelitas Hubo Otra serpiente El mal El diablo El tentador Vuelve y aparece Esa figura Que tenemos Allá En el primer capítulo Perdón En el capítulo Del pecado De Adán y Eva En el Génesis Cuando la serpiente Tentó A Eva Ya había El tentador Suscitado La murmuración Y la desconfianza Viene el tentador Arrebatar La serenidad La paz El consuelo Del corazón Que busca De Dios Y entonces El pueblo Se va desesperando Y las serpientes Muerten A los israelitas Y esas Mordeduras O esas serpientes Nos recuerdan El pecado El pecado Al hombre Que lo distancia De la presencia De Dios No porque Dios Tome distancia Sino porque el hombre Ha tomado Esa distancia De Dios Y entonces Ya ve Dios Le dice a Moisés Construye La serpiente De bronce Y ponla En alto En un estandarte Y los que han sido Mordidos Por las serpientes Que miren El estandarte La serpiente Allí En lo alto Y quedarán Curados Por eso En el Evangelio De San Juan En relación Con esa primera lectura Dice Jesús Cuando hayan Levantado Al hijo Del hombre Entonces Conocerán Que yo soy Que yo soy El nombre de Yahvé Soy el que soy Soy el que da El sentido Y la vida A todo Cuanto existe Es el nombre Con el que El mismo Yahvé Se le reveló En la zarza ardiente A Moisés Miren Miren Aquel Que es El dador De la vida Que es El providente El que nos está Acompañando En esta historia Quien peregrina Y está Trasumando También Con el pueblo Por el desierto Miren Mirenlo Y quedarán Sanos Y todo Aquel Que miraba La serpiente De bronce En el estandarte Quedaba Curado Dice este texto De Capítulo 21 Del libro De los números Si las serpientes Del desierto Representan El pecado Del hombre Que va Ensegueciendo Al hombre Va endureciendo El corazón Lo va Haciendo Sordo Recordemos Los textos De los evangelios De los domingos Pasados Curación Del ciego De nacimiento Jesús El encuentro Con la samaritana Que le da Del agua De la fuente De vida El agua Que está reclamando El pueblo En el desierto Y el domingo Pasado La resurrección De Lázaro La nueva vida Que está necesitando El pueblo Porque Su relación Con el Señor Se está Enfriando Por la Murmuración Por la Desconfianza Hoy el Señor Nos recuerda Que Él escucha Nuestra plegaria No lo ha dicho En la antífona De este salmo 101 Señor Escucha Mi plegaria La plegaria De no dejar De mirarte A ti Crucificado Así como Los israelitas Mirando La serpiente Se curaron Que yo no Deje de mirarte A ti Crucificado Para no Caer En la Tentación Para no dejarme Seducir Por el Diablo Por Satanás Que viene Constantemente A Quizás Mostrarnos Otro camino Distinto Al que tú Nos estás Mostrando En este Camino Del desierto Hacia la Tierra Prometida En este Camino De la Cuaresma Hacia la Paz ¿Qué pasó Después Con esa Serpiente De bronce Nos Dice la Historia Del pueblo De israel Que Muy seguramente Ese estandarte Fue llevado Con el Pueblo Por varios Siglos Parece ser Que entre Siete Y ocho Siglos El pueblo De israel Conservó El estandarte No se Sabe Exactamente No hay Una Información Exacta En la Sagrada Escritura De donde Pusieron Esta Serpiente De bronce Puesta En el Estandarte Donde Lo Ubicaron Cuando Ya Llegaron A la Tierra Prometida Y Construyeron La Ciudad Y El Templo Y El Palacio Y Las Murallas Pero Si se Sabe Que El Pueblo De israel Siguió Llevando Incienso A Aquella Serpiente De bronce Llamada Nejustan Posiblemente Tal vez Tuvieron Un nicho Un lugar Especial Para Ella En el Templo Posiblemente Y Solamente Un rey Ezequías En la Reforma Religiosa Sacó La Serpiente Y La Destruyó Algo Que Dios Había Pedido Y Que En ese Momento De la Vida Del Pueblo De Israel Fue Bueno Porque Al mirarla Quedaron Sanados Después Esto Fue Desvirtuando Una sana Religión Y una sana Relación Y una sana Espiritualidad Con Yahvé Tanto Que le Quemaban Incienso Que le Llevaban Ofrendas También Esto Que nos Quiere Decir Que Nosotros También Podemos Hacer De las Cosas Buenas Que Somos Que Hacemos Que Tenemos O De las Cosas Buenas Que Tenemos A Nuestro Alrededor Unos Pequeños Dioses Y Llegar A Idolatrarnos Por eso El Señor Nos pide hoy Que no Quitemos Su Mirada De Él De Cristo Del Crucificado Para Que No Hagamos De Las Obras De Nuestras Manos Los Dioses Para Que Nosotros Sencillamente Estemos Convencidos De Que Si Fijamos Nuestra Mirada En Dios No Dejaremos De Adorarlo Solo A Él Adorarlo Solo A Él Hoy El mundo Adora Muchas Cosas Y a Nosotros Mismos Tenemos la Pretensión De Hacernos Nosotros Mismos Nuestros Propios Dioses Recordemos Lo Que Jesús Le Dijo Al Paralítico Unos Días Atrás En El Evangelio Cuando Lo Curó En La Piscina De Betesda Le Devolvió La Salud Y Le Dijo De Nuevo En El Templo Vete Y No Peques Más Queda Sanado Vete Y No Peques Más Que Le Dijo También A La Mujer Adúltera Que Escuchábamos Ayer En El Texto Del Evangelio Vete Y No Peques Más Al Paralítico Le Agregó Algo Le Dijo No Sea Que Te Suceda Algo Peor Que No Busquemos La Autorreferencia Que No Busquemos El Ser Ídolos Para Otros Y Que No Busquemos Adorar Lo Que Hay De Bueno También En Nosotros Que Fijemos Nuestra Mirada En Jesús Crucificado Para Que El Tentador Siempre Sea Vencido Pidamos El Señor Que Nos Regale La Gracia De Seguir Este Camino Cuaresmal Como Camino De Búsqueda Intensa De Dios Que Estamos Haciendo En Esta Cuaresma Para Profundizar Nuestra Relación Con Dios Estamos Haciendo Que Todos Nuestros Días Y Todos Nuestros Momentos Sean Santos Que El Señor Nos Regale La Gracia De Nuestra Conversión El Don De La Sabiduría Del Dicernimiento De Su Voluntad Que Nos Regale El Don De La Oración Amén Hagamos Nuestra Oración De Fieles Dios Es El Padre Bueno Que Espera Ansioso El Retorno De Sus Hijos Oremos Por Las Necesidades De La Iglesia Y De Todos Los Hombres Diciendo Señor Ten Piedad De Nos Hombres Para Que Durante Este Tiempo De Cuaresma Sintamos Nostalgia Del Dios Que Nos Ama Y Nos Esforcemos En La Lucha Contra Nuestros Vicios Y De Efectos Oremos Al Señor Para Que Seamos Capaces De Perdonar A Quienes Nos Han Hecho Daño Y Sepamos Responder Con Abundancia De Bien A Los Que Obran El Mal Oremos Al Señor Señor Para Que Los Cristianos Redescubramos El Valor Del Sacramento De La Penitencia Y Podamos Experimentar El Perdón Incondicional Que El Señor Nos Ofrece Oremos Al Señor Señor De Piedad A Nos Pidamos Por Todos Los Enfermos Especialmente Los Que Han Sido Víctimas De Esta Pandemia De Este Virus Los Que Se En Los Hospitales O En Sus Casas En Cuarentena Recuperándose Para Que El Señor Sea Su Fortaleza Y Les Regalen La Salud Que Necesitan Oremos Al Señor Señor Ten Piedad De Nosotros Pidamos Por Todos Aquellos Que Sirven A La Sociedad En Estos Momentos De Crisis Los Que Están Entregando Cada Vez Más Sus Vidas El Personal De Salud Los Militares Las Personas Que Trabajan En La Limpieza Los Transportadores Los Que Trabajan En Los Supermercados En Los Bancos En Aquellos Lugares De Trabajos Esenciales Para Que Tu Señor Sea Su Protección Les Cuides Y Les Ayudes Frente A La Adversidad Oremos Al Señor Señor Ten Piedad De Nosotros Por Todos Nosotros Que Tenemos También La Tentación En Los Momentos De Crisis De La Murmuración De La Desconfianza Y De La Duda Para Que Tu Señor Nos Regales La Gracia De Saberte Mirar Y De No De De Contemplarte Podamos Podemos Nosotros Renovar Nuestra Fe Por Esa Mirada Que Tú También Nos Diriges A Nosotros Oremos Al Señor Señor En Piedad A Nosotros En Silencio Presentémosle Al Señor Nuestras Vidas Intenciones Y Necesidades Particulares Oremos Al Señor Señor Ten Piedad De Nosotros Todas Estas Intenciones Te Las Presentamos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Vino Y Paz En O Nuestro Espera El Milagro Del Señor Ven Nuestra O Venda So Ves Tu Santo Andal Ven A Los Campos Por Amén. Jurad hermanos para que este sacrificio bien vuestro sea agradable a Dios Padre todo poderoso. Señor, te ofrecemos Señor este sacrificio de reconciliación para que perdones benignamente nuestros pecados y dirijas tú mismo a nuestro vacilante corazón por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Levantemos las gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Verdad es justo y necesario. Nuestro deber es salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de los ángeles, te alabamos a una sola voz diciendo. La humanidad. Se en los niveles, te alabamos a una sola voz. Je. Saúdo. Te invito a el que venga en el nombre del Señor, oh gozada en el cielo, oh gozada en el cielo. Santo, eres en verdad, Padre, y tu corazón te alabo en todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques con el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado como pan, dando gracias a este bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra vida. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella la víctima por manipulación que hiciste devolverle su amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo, un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos, con cuya intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tus servidores, Papa Francisco, a nuestro Obispo Mayra, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia, que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre Visericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Jesús Pimentel, y a cuantos murieron en tu amistad, resíngelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, porque procedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él, a ti Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, en todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perduramos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedemos la paz en nuestros días para que ayudados con tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, la paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados en la parte de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, procede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los signos de los signos. Amén. La paz del Señor esté con vosotros. Y con su seritud. Dados fraternalmente, el saludo de la paz. Amén. 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 Para todos aquellos que celebran la Eucaristía con nosotros, pero no pueden recibir sacramentalmente a Jesús, les ofrecemos esta oración para que ofrezcan su comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que está real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oramos. 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 Oramos.